¿Nos puede decir su nombre y su cargo? Sí, Manuel López, Procurador General de la Comisión de Oaxaca. Bueno, hoy usted participó en un evento con la Asociación de Empresarios. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, fuimos invitados por la Asociación de Empresarios y Ejecutivos del Estado de Oaxaca. Pues para tener una charla nos entregó un reconocimiento. Hemos dicho que el propio Secretario de Apolio, un servidor, ha inmerecido este reconocimiento. Pero bueno, agradecemos esa distinción y esa atención. Y propiamente no es la primera vez que nos hemos reunido con esta asociación. Ya en varias ocasiones lo he hecho. En el que hemos expuesto, pues, la serie de acciones que se han realizado, proyectos que van en camino, proyectos que se están concretando, materializando. Y proyectos todavía que estarían en aras de empezar a ejecutarse, que es lo que se está haciendo en la Procuraduría. En específico, ahorita queda enseguida ya hacer una exposición de un proyecto importante como es el Centro de Atención Temprana, que busca precisamente ir despresurizando a los agentes del Ministerio Público de asuntos que no tengan gran importancia, asuntos de vagatela, como se le dice comúnmente. Entonces, en particular, pues, ese es el motivo de esta reunión. Y compartir con ellos es un poco la rendición de cuentas que debemos dar como seguridad pública. La corporación de justicia en Oaxaca, ¿cómo ha avanzado desde que usted ha tomado el encargo? Miren, yo no he dicho, no soy de los que me pongo a criticar, pero a criticar el pasado. Porque al final uno llega y ahí empieza tu responsabilidad, y luego que hagas o dejas de hacer eso, pues sea tu hijo. Pero lo que sí es que, lo dije también, lo dije en su momento, a mí me encontré una popularidad, pues, de cierta forma, un poco abandonada, con muchas carencias. Y también, digo, no es propio nada más del Estado de Oaxaca. Es algo que sintomáticamente tienen las instituciones de procuración de justicia en el país. Pero bueno, a raíz de ello, ya de regreso, la policía, la Procuraduría, pues lo que empezamos un poco, empezamos a modernizar la Procuraduría, ¿no? A invertirle, a invertirle en inmuebles, ¿sí? Y hace, en el caso particular de la agencia de investigaciones, se empezaron a comprar vehículos, están por entregarse otro lote de vehículos, ¿sí? En el caso de servicios periciales, en el caso de equipos, estamos ahorita en el proyecto de concretar en lo que sería el laboratorio de servicios periciales, ¿sí? Nuevas áreas también que se crearon, una subprocuraduría de atención a delitos cometidos contra la mujer por razón de género. En el caso concreto, ahí tenemos el Centro de Justicia para la Mujer, que es que esperemos muy pronto también estar ya inaugurando, será de los pocos que existen en el país, ¿sí? Está la capacitación también ahorita, ¿no? Hemos fortalecido lo que es la profesionalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos retos como la implementación del sistema acusatorio, el sistema acusatorio, el sistema acusatorio, el sistema acusatorio, ¿no? El próximo año tenemos que implementarlo en la región de la Cuenca, ese año empezamos en la costa, nuevamente se echó a andar este proyecto, después de haber estado parado casi cuatro años, empezamos en la costa, entonces hay varias acciones, pues, o sea, pues creo que sí hemos ido mejorando sustancialmente, partiendo, insisto, todavía, del reconocimiento de que hay muchos pendientes, ¿no? Hacia el interior y hacia el exterior, nos encontramos también con una infinidad de asuntos pendientes, homicidio de líderes, homicidios que quedaron sin investigarse, y bueno, pues todos esos pendientes son los que hemos estado enfrentando, ¿no? Enfrentando y afrontando. Vamos, vamos, yo digo que vamos en el camino adecuado, ¿sí? Insisto, reconocer que hay mucho pendiente, hay mucho por hacer todavía, pero estamos trabajando, ¿no? En el ámbito de la Procuración de Justicia y de todos los avances que hemos tenido, ¿cómo nos afecta las nuevas formas de manifestación que hay en la cual secuestran con un tema que a veces no, o lo encubren con un tema que no es, ¿no? Se cuestan oficinas, bloquean. Bueno, efectivamente, siempre he dicho que el derecho de uno termina donde piensan de los demás, ¿sí? No podemos soslayar y mucho menos dejar de conocer que existe un derecho, un derecho a la manifestación de las ideas, ¿sí? Etcétera. Pero también ese derecho tiene límites y es precisamente el que no se conculta en garantías de terceros. En el caso concreto, cuando se dan esas manifestaciones, muchas veces sí se presentan denuncias. Algunas veces se han procedido, ¿sí? Tiempo, en tiempos posteriores, o días posteriores, la ejecución de una de las prensiones, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, algo que le ha hecho mucho daño a Oaxaca es eso. ¿Sí? Precisamente el llamado que se hace a las diferentes organizaciones es que se conduzca a un marco de civilidad, ¿sí? En la medida en que también se exija, pero en un Estado de derecho, será también eso un detonante para el crecimiento económico de la ciudad, del Estado. O sea, no es posible ver a manifestaciones de taxistas en las fiestas, en las festividades máximas del pueblo oaxaqueño, por Dios, es una irresponsabilidad, ¿sí? Efectivamente, tenemos una obligación también como puede hacer valer la ley, ¿sí? Diría, en muchas ocasiones se ha sido tolerante, ¿sí? Pero no puede estar siempre pasando lo mismo, ¿sí? Debemos vivir en un marco de civilidad, ¿sí? Porque la ciudadanía está cansada, ¿sí? Pero igual que también la manifestación es del magisterio, ¿sí? Es respetable todas esas manifestaciones, no comparto la forma de clase, porque al final el daño que se causa es al Estado, es a la ciudadanía, eso nos está desafectado, El turismo, oaxaque vive el turismo, por Dios, no es posible que se haga eso. En el marco de estas manifestaciones, ¿cómo quedó el saldo el día de ayer con la manifestación del día 2 de octubre? Bueno, personalmente, incluso caminé algunas calles a ir por la tarde, noche, con tintas, daños menores, pero al final daños, hasta ahorita no me han reportado que se hubiese enfrentado algunas denuncias o querellas, ya tenemos en la espera de que se presenten las mismas. Vuelvo a insistir en lo mismo, por supuesto que es respetable la manifestación en la relación de las ideas, pero lo que no comparto es la forma en que se realiza las mismas. En el ámbito de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y el C3 que citaron hoy, ¿cómo han colaborado ustedes como Procuraduría? Bueno, en el caso de la Secretaría de Seguridad del C3 que es el Centro de Control de Confianza, primero reconocer el trabajo que se ha hecho por parte del Secretario Marco Tulio, todas las acciones que han llevado a cabo, puedo empezar por decir también que en el caso de la Procuraduría, empezando por su... perdón que yo me ponga al inicio pues, empezando por su... pero su Procuraduría hemos sido evaluados por la Procuraduría General de la República, ¿sí? Lo que es los que integran es que conforme la unidad donde se cuesta también casi 90%, más del 90% ya está evaluado. Ahorita están en curso en capacitación, policías, agentes están en investigación, van a ser 160 aproximadamente, ellos ya pasaron a encontrar la confianza y están siendo sometidos ahorita los demás integrantes de la agencia, ¿no? Estamos cumpliendo también, yo diría que Oaxaca también es de los pocos estados que está cumpliendo las metas nacionales, ¿no? Las metas trazadas es la Administración General. ¿Pues algo más que nos quiera agregar? Bueno, decir que como lo he señalado a la hora de esta entrevista, reconocer que hay pendientes, ¿no? Muchos pendientes, sí, pero que tenemos, primero la mejor voluntad de hacer las cosas, sí, la voluntad política de un gobierno sin distingue partiliza, ¿no? Porque esas áreas no deben ser rehenes de partidos políticos, sí, estamos en una etapa también de reconstrucción, sí, lo he señalado, estamos en capacitación, la etapa de profesionalización de agentes del ministerio público, sí, entonces, estas acciones que el día de hoy se están haciendo al interior de la provincia, yo tengo la confianza que a mediano plazo y a largo, por supuesto, estaremos viendo ya resultados, ¿no? ¿Y qué resultados yo quisiera ver también en la mediana como ciudadano? Pues tener una mejor propiedad. ¿Nos reiteras su nombre y su cargo, por favor? Manuel López procuró a Canal de Oficial Estado.